40 y tengalos ahí siempre a mano, porque señores es muy fácil, 809 338-1033 vamos a hablar el día de hoy, que te parece que hayan puesto el delivery hasta las 11 de la noche ustedes saben de que, como dijimos en el colmado de la noticia, el presidente Luis Abinader dio un decreto donde le permite a los negocios de comida tener una tanda extendida fuera del toque de queda pero para que ellos puedan operar hasta las 11 de la noche ¿sabes que hubo mucho revuelo y muchas quejas el sábado en la noche porque parece que no a todo el mundo le llegó el memo de la tanda extendida y estaban esos delivery, ya tú sabes con pizza atrás, cogió los metieron presos muchísimo, o sea no presos los detuvieron a muchos que estaban en la calle de delivery, ajá, tuvieron muchas personas, muchos delivery en la calle, parece que las autoridades competentes no estaban al tanto de que si iba a haber una tanda extendida yo vi un video de muchas pizzas y que se quedaron muchas pizzas quedadas muchas personas me metí en varios varios instagrams de restaurantes que tienen este servicio de delivery y muchas personas quejándose en los comentarios tengo dos horas esperando mi pizza tengo dos horas esperando tal cosa si fue el sábado señores estábamos en medio de una tormenta no, aún estaba aquí tan fuerte la tormenta al momento de que esto sucedió a la una de la mañana señores estaba lloviendo de las tres de la tarde el sábado sí, pero una cosa es lluvia y otra cosa es tormenta bueno, pero cuando lluvia todo es extrema eso que voy no, pero ya era un caso como te digo ya era algo más era ligado era o sea fue verificado que fue ligado al tema de la tanda extendida inclusive muchos establecimientos pidieron excusas y dieron de explicación esto que las autoridades competentes realmente estaban recogiendo los delivery porque me da risa porque que loquera entonces todos los delivery con la pesatiza eso no está entiendo de que las autoridades tenían que estar tanto entonces eso es lo primero que usted tiene que avisarle miren ya no ya está a las 11 todo el que tenga la justificación de que está trabajando con el negocio de comida y la gente quilla llora mal ella dice estoy esperando mi pedido donde está mi pedido quiero mi pedido ahora me parece excelente la medida lo habíamos hablado aquí porque ya por lo menos los restaurantes van a poder recuperar un poco más del dinero que han perdido señor en todos estos meses en donde se han visto en situaciones muy difíciles y tú por ejemplo los restaurantes que no tenían desayuno tuvieron que poner desayuno a ver que lo quepa por lo menos pone dos tandas para que la gente pueda consumir pero aquí hasta las 11 de la noche me parece genial ahora me pregunto esos restaurantes están teniendo están teniendo transporte para sus empleados luego de porque ahora no tiene transporte público porque no tiene pasola no tiene nada está muy interesante que tú traiga eso a colación porque realmente yo creo que debe de haber alguna algún esquema pautado quizás para los mismos restaurantes que permitan que los delivery vayan a sus casas quizás en los motores donde ellos porque tú sabes que pasa que muchos de estos servicios de delivery lo que ellos hacen es que le dan como unos se afilian a ciertas compañías que venden motores y le dan ciertos planes de pago para que cada uno de ellos ande en su propio motor y simplemente también le pagan por el uso del motor también si tiene motor propio le pagan un fee como por el uso por los daños que pueda entonces es probable que esa persona llegue a sus casas en los mismos motores fuera interesante que llame a alguien que sepa sobre esto y nos dé un poco de luz tenemos un WhatsApp 40 vamos a escucharlo si bueno eso está muy bien porque yo veo que las compañías están cuidando están haciendo lo necesario para cuidarse y así uno tiene delivery y matarle eso lo veo bien la gente si si todo bien gracias yo entiendo que gracias por tu por tu mensaje importante para nosotros noñito tu mensaje yo entiendo que es súper es bueno está ayudando de cierta forma esos negocios que están luchando para mantenerse en pie la gente está harta de cocinar harta de cocinar también si harta no y eso yo que vivo solo te puedo decir óyeme ya yo tengo la libertad de que si yo neces si yo quiero dejar de cocinar esa noche yo puedo pedir pero antes había que pedir mira como Jun decía que guardaba la pizza y la calentaba en la noche ayun jesús muchísima gente lo hacía así a mi nunca se me ocurrió la verdad pero buena idea era muy buena idea pero nunca se me ocurrió como tener que con una pizza ahí totiesa totiesa no como los delivery que lo cogieron totieso mira otra cosa que te quería decir hay una preguntita hay una pregunta si de parte mía pregunte señor y los cocineros que no tienen vehículo y la gente que está eso es una excelente pregunta no por eso pregunto por eso pregunto mira yo trabajaba en un negocio de de hamburguesas que te voy a contar ahora pero tenemos una llamada hola 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 familia no me he olvidado de usted de la china ay china la china la china no ha vuelto a robarla aquí en este programa porque no estamos dando dinero todavía ustedes me deben el último concurso me lo ganan y no me lo han pagado ay china pero tú eres una descarada dios mío diciendo eso al aire mira como le lo quiero que ni le he llamado para cobrar el que me conoce sabe volviendo al tema yo ustedes saben que tengo un negocio de comida para decirlo así en sentido general y yo misma llego a mi casa no quiero hacer ni huevo frito es muy triste como dice Jung comprar una pizza y calentarla o cualquier otra cosa que si uno toma una dieta especial o come hasta comida china señores tú me conozco a guacero uno puede su comidita china es un paro señores o sea nosotros no somos un negocio que trabajamos de noche pero si pienso nosotros colegas para decirlo así y esto es una situación muy difícil para mucha gente o sea esto es un paso más hacia el progreso estamos de acuerdo y estamos demasiado felices de que tú llamaras te queremos inmensamente tú sabes que no es solamente los restaurantes es una cadena o sea estos restaurantes tienen sus empleados que necesitan alimentar a sus familias tales como son los delivery inclusive vi un señor que tuvo se ató a un a algo creo que fue en la Kennedy no sé un delivery específicamente que se ató se amarró en algo de forma de protesta con unas cadenas diciendo yo necesito trabajar extiendan la tanda son padres de familias son muchos padres de familias que están no llore panda que todo va a estar mira que atendieron la tanda tranquilo mira te iba a contar que cuando yo trabajaba en un negocio de comida respira ya que cuando yo trabajaba en un negocio de comida los chicos que trabajaban en la tanda de la noche y les tocaba cerrar y hacer el cuadro había un transporte debe ser así y habían dos dos cuaguas una para cada lado entonces lo dejaban en la puerta de su casa a cada uno todas las noches tú ves eso se llama descendo entonces me pregunto si están haciendo eso al día de hoy porque como dice Alain hay cocineros hay deliveries que no tienen motor propio porque hay algunos que si lo tienen pero hay otros que no hay mesera lo que sea hasta la que cobra hasta la que se yo que mesera no porque no se necesita mesera pero hasta la que cobra la que cuadra el gerente lo que sea un gerente ahí no necesariamente tiene que tener carros definitivamente yo pienso que eso es algo importante me encantaría que un dueño de negocio llame y nos cuente como funciona por lo menos en su negocio porque me imagino que cada quien lo hace como puede y como entiende porque a esa hora no hay Uber entiendo yo no hay nada porque toque de queda porque no están trabajando en cosas de comida no hay metro no hay nada pero te puedo decir porque a las 11 de la noche tú terminas el delivery pero después tú tienes que cerrar y cuadrar y de todo o sea tú te vas de ahí a las 12 de la noche a las 12 y media fácilmente 809-338-10333 estamos hablando de que les pareció la tanda extendida para delivery hasta las 11 de la noche llámenos envíenos notas de voz mensajes de texto al 809-338-10333 queremos escuchar su opinión y yo entiendo que esto ha sido una decisión excelente es una manera de ayudar a esos negocios esas empresas y los mismos deliveries y esas compañías de delivery a tirar para adelante a tirar para adelante señores a tú pagarle más a ese empleado porque está en otra tanda a que el negocio tenga más entradas señores porque tenemos una llamada hola hola buenas buenas chicos ¿cómo están? bien bien gracias por tu llamada estamos bien felices de escucharte cuéntanos tu opinión sí lo estoy llamando para explicarle un poquito con respecto a lo de los restaurantes y el horario de los muchachos para salir ah perfecto usted trabaja en un restaurante sí ay que bueno gracias por tu llamada cuéntanos cuéntanos por favor ¿cómo funciona en este caso? mira tú sabes que siempre uno de los chicos puede que tenga un carro de los que trabajan dentro entonces lo que están haciendo es que se le están apoyando con respecto a los detalles o sea él lo rega a todos a los más o menos próximos ok y hace que se está trabajando en esa parte ok o sea si hay una persona que tenga si hay una persona que lo están utilizando lo están utilizando como tal por el momento a los chicos que tienen carro exacto o sea uno por ejemplo yo que tengo mi carro ajá yo estoy regando a los que no tienen carro o sea porque la mayoría de los delivery tienen sus motores ya sería a los representantes a la cajera y algunos de ellos que no tienen el vehículo o sea que se apoyan entre ustedes también exacto por el momento no estamos apoyando entonces el negocio le da un fin me imagino por esa gasolina por ese servicio ¿no? a la persona propietaria del vehículo un moto de dinero no en ese sentido ahora mismo la empresa no se está haciendo responsable a a pagar el pasaje si no lo mismo es empleado ooooh lo que hago es que no no le cobro en realidad lo que cuesta estar no que le cobro un estimado tú sabes porque tenemos que apoyarnos claro claro no y también es gasolina que usted está gastando entiende entonces de nada vale que usted esté ganando más en ese turno si lo va a gastar todo en gasolina depositando importantísimo exactamente pero por lo menos como esto está tan difícil estamos dando ese apoyo ahí por el momento porque esto no va a ser para siempre tú sabes claro claro entonces una pregunta cuando usted dice que el restaurante no se hace responsable en ese caso del pasaje entonces está en el empleado el decidir si puede entonces trabajar o no en ese en ese en ese horario exactamente ok ok muchas gracias por su llamada muy 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 importante su opinión y que bueno que viene de una gente que trabaja en un restaurante de adentro mira no sabía ni me imaginaba que iba a ser así no y que nos está contando algo desde adentro y deseamos que ustedes también puedan salir usted y todas las personas que se encuentran en esa área que valientemente se exponen claro que sí eso es súper importante porque también y o sea y él está haciendo lo correcto señores porque no dije que no no lo voy a cobrar sino o sea le está cobrando justamente porque o sea va a ganarse los tres pesos que se gane en esa tanda la vaga está en gasolina depositando gente no o sea no entiendo de que que no es la manera pero definitivamente no tenía idea de que eso funcionaba así tenemos un whatsapp 40 disculpen que tengo la mascarilla puesta pero también hay un tema el tema de los delivery de compañías externas díganse pero ya hubo valga la cuña que los han estado metiendo presos porque el decreto parece que no los contempla y hay mucha confusión han metido muchos delivery de esa compañía preso por ese problema si gracias por tu mensaje es super importante para nosotros escucharlos a todos y eso precisamente lo que hablamos anteriormente de que desafortunadamente muchos deliveries fueron detenidos en el fin de semana por quizás falta de información de que iban a estar transitando en horas fuera del toque de queda pero te voy a decir algo está mal pero que bueno que la autoridad está parando por lo menos ahora ya que formalmente se haga de manera más oficial más contundente ese anuncio y que la gente esté consciente de que puede hacer y que no porque imagínate tú también vi un story que subió Vita ayer donde ella tiene estaba contando de que valga la Vita valga la cuña Vita que ella tiene que rellenar la planta de ella porque la luz se le fue por la tormenta y ella dijo que ella salió y que realmente no tenía ningún tipo de permiso pero que si en el caso de que la pararan y ella iba a explicar la situación que tenía pero también dijo que lo ve un poco más holgado el tema de o sea muchísimo más carro en la calle más concurrido todo y como que no la pararon y nada entonces también me quedé pensando como que carros entonces ya dice que aparentemente hay carros que tú sabes que muchas veces son también parte de esas plataformas de delivery que no nada más motores sino que también son utilizan sus carros para llevar pedidos que tú sabes que me pasó una vez me quedé como y se montó en su cara y se fue yo pero tú sabes que es lo que pasa que yo me imagino que esa persona debe tener algo que acredite o sea que me imagino yo tiene que tener algún tipo de permiso que diga mira no yo estoy trabajando mira aquí el pedido que yo tengo porque una pregunta cuando se habla de deliveries incluye estos servicios de Uber Eats y todo eso que son vehículos claro porque hay gente que no tienen delivery propio que se que se rigen por esa por esa persona ok ok hace sentido claro que sí señores y yo creo que lo más importante es que nosotros todos estamos recibiendo gracias primero a los deliveries y personas que trabajan en restaurantes que nos suplen esta nos satisfacen esa necesidad de poder quedarnos en casa y alimentarnos como querramos eso es una verdadera bendición gracias porque exponen sus vidas todos los días bajo lluvia bajo situaciones incómodas para poder alimentar a sus familias y nosotros podermos mantenernos cómodos así que gracias por eso tenemos un whatsapp 40 que dice eso nos ha afectado grandísimo a todos yo tengo una boutique que tienda física yo vendía muy bien con esto de la pandemia bueno habilité mi página web redes sociales y tengo muchísimos pedidos constantemente que pasa que el tema del fin de semana es donde más vendo y el cerrar a las 5 de la tarde ya estoy feo primero los tapones no me dejan trabajar tranquilo y ya a las 3 de la tarde donde sea que yo estoy tengo que devolverme para ver si llego a las 5 a mi casa yo entiendo que deberían sopesar eso porque no solamente los de los restaurantes sino muchísimo negocio estamos perdiendo muchísimo yo como como emprendedor yo tenía mis amigos que colaboradores que trabajaban conmigo ya están suspendidos tengo yo que hacer todo mango batuta constitución y todo ha sido precisamente por el tema de este tiempo de toque de queda y horarios restringidos no ha no ha detenido muchísimo yo no creo que eso no esté ayudando avanzar como negocio de ninguna manera gracias gracias por tu voz me imagino que él dice cuando dice esto creo que se refiere al toque de queda porque el toque de queda estábamos hablando de que solamente le dieron permiso a los negocios de comida y él tiene otra cosa me parece que no es comida creo que sería un bar o algo así y con todo el dolor del alma y solidarizándome con él y con todos los dueños de bares entiendo su situación él habló de una boutique él dijo una boutique sí él dijo una boutique o sea que debe ser ropa y demás bueno pero igual pero independientemente si él dice que vendía mucho los fines de semana le están quitando una tanda también pero él puede afiliarse a algún servicio de delivery si sí es posible por su negocio y que ah bueno es que solamente es de comida por eso es o sea solamente permitieron a las personas de comida qué pena me da definitivamente es una situación incómoda tenemos otro whatsapp 40 vamos a escucharlo yo trabajo en una de esas compañías y sí ya nosotros le estamos ya le le estamos acreditando las cartas y próximamente también sus carnets para que no tengan ese tipo de problemas claro eso es súper importante la acreditación la mano señores para que para que usted avale de que usted está trabajando dice aquí si delivery en la noche para el país los restaurantes podrán entregar comida a domicilio en todo el país hasta las 11 de la noche habla de comida solamente el decreto permite a los empleados o contratistas de restaurantes que brinden servicio a domicilio circular hasta las 11 de la noche habla solamente de comida entiendo yo que en el caso de ese chico que llamó que tiene una boutique si encuentran un delivery y ven que no hay comida que es otra cosa entiendo de que puede haber un tema ahí no o sea es lo que pienso bueno mi amor te cuento estamos todos afectados para bien o para mal y de verdad y de verdad los negocios están pasando y la cantidad de negocios que han cerrado debido a esto señores o sea ha sido una locura una locura y todavía están pasando muchísimas cosas más todavía esto no termina esto no tiene fin pero hay que tirar para adelante hay que tirar para adelante así que me parece súper bien la medida de nuestro presidente esperemos de que así puedan recuperar todo lo perdido en todo este tiempo así es eso es nuestro más sincero deseo señores hasta aquí la hora del té gracias a todas las personas que llamaron y se mostraron sus opiniones con nosotros por ahí venimos con el que tú prefieres del día de hoy no se vayan que seguimos con mucho más thank you wonderful chao Chau.